Música Déjame, déjame mucho Como si fuera esta noche la última vez Déjame, déjame mucho Que tengo miedo a ver, que haré, que haré Quiero a otro vez que me encargar a nadie que puedo darte con todo a mí Déjame, déjame mucho Déjame, déjame mucho Que tengo miedo a ver, que haré, que haré Música Déjame mucho Que tengo miedo a ver, que haré, que haré Música Déjame, déjame mucho Música Como si fuera esta noche la última vez Déjame, déjame mucho Déjame, déjame mucho Música